Música Hola mis chulas y bienvenidas de nuevo a mi canal Si son nuevas chulas no se vienen a suscribirse Tocando la fotito que está aquí o aquí Para que sean parte de la familia chula Y la familia chula siga creciendo Este video va a ser un video super mega delicioso No, 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 prepárense porque se les va a hacer agua a la boca Aquí les voy a enseñar como hacer una super mega deliciosa michelada Ya saben, ya saben que a mi me encantan mis micheladas Siempre que andamos en restaurantes el bomboncito y yo Normalmente la pasamos tomando micheladas Y siempre me han preguntado que les enseñe recetas Así que hoy les voy a enseñar nuestra receta A como nosotros hacemos nuestras mega deliciosas micheladas Así que si ustedes quieren ver como nosotros hacemos nuestras micheladas Aquí en casa, siéntense, pónganse cómodas y hay que empezar Ok, lo primerito son los ingredientes Lo primero que se necesita es obvio, obvio, la cerveza Y aquí para hacer esta michelada voy a usar esta cerveza montejo Después vamos a necesitar chile Y lo que voy a usar es valentina Después un polvito de chile Y esto lo vamos a usar para ponernos alrededor de la copa El clamato, que esto le va a dar el saborcito como, no sé, como a tomate, como a limón Ay, un saborcito tan mega, tan delicioso La salsa inglesa, que es esta Y esto es de preferencia, pero también pueden usar chamoy Y eso también lo van a usar para decorar alrededor de la copa Después una copa, si no quieren hacerlo tan fancy, tan fancy Entonces pueden usar un vaso regular, pero una copa Un limón, porque a mi me encanta mi michelada con mucho limón Así que esto también es de preferencia, pero se necesita un poquito de limón Y último, unas rueditas de pepino para que decoren alrededor de la michelada Y así que mientras estén tomando la michelada, pueden comerse los pepinitos Ok mis chiles, como ya sabemos los ingredientes que necesitamos Vamos a la obra y hay que empezar a hacer nuestra deliciosa, deliciosa michelada Lo primero que vamos a agarrar es el chamoy Y esto lo vamos a echar en un platito Así, solo poquito, no necesitamos mucho Después vamos a agarrar nuestra copa y la vamos a voltear Y lo vamos a embarrar del chamoy Y esto va a ayudar para que se pegue el tajín en la copa Y si no tienen chamoy, no se me preocupen porque también pueden usar limón para este paso Vamos a agarrar nuestro tajín Y lo vamos a echar en un platito Porque aquí es donde vamos a ponerlo alrededor de la copa Le vamos a dar vueltas igual para que se pegue bien el tajín Y ahora vamos a cortar nuestro limón A mi me gusta muchísimo el limón en mi michelada Siento que sabe deli, deli Y como les dije pueden usar mucho limón o poquito limón Dependiendo cuanto les guste a ustedes Yo voy a exprimir todo el limón porque a mi me encanta Y nuestro último pedacito de limón Y también le vamos a echar un poquito de los pepinos Así para cuando ya lo pongamos encima de alrededor de la copa El pepino también tenga un poquito de limoncito Y hay que ponerle un poquito de tajín Oh my goodness, miren que delicioso es esto Ok, después de eso viene el clamato Como pueden ver tomamos muchas micheladas El clamato ya casi se nos acaba Y esto va a ser a preferencia mis chulas Hay personas que no les gusta mucho clamato Hay otras personas que les gusta más Así que vamos a echarle Vamos a echarle como por ahí Después para darle un poquito de saborcito y de chilito Porque ya saben que a mi me gusta el chile Le vamos a echar valentina Pero también no necesitan tener valentina Pueden usar cualquier otro chile Y solo le vamos a echar unas gotitas Después de eso sigue la salsa inglesa Y eso también solo unas gotitas No sé si necesita mucho Y ahora vamos a darle un buen poquito Para que todo se mezcle junto Oh my goodness, denle like a este video Si su boca ahorita está como hecha agua Porque lo mía así Oh my goodness Ok, y después vamos a cortar el pepino Como una esquinita solo para abrirlo Para luego ponerlo y decorar nuestra copita así Oh, que chulo Como a mi me encanta el pepino Voy a ponerle como un millón de roditas de pepino Ok Y después de esto viene la estrella Que es la cerveza Vamos a usar esta cerveza montejo Pero para esto voy a necesitar a mi hombre Para que me abra la cerveza Es como si abre una cerveza mis chulas Ok, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar la cerveza Y la vamos a voltear Pero tratando de hacerlo rápido así para que no se salga mucha cerveza One, two, three Y voilà mis chulas Aquí tienen su michelada Finamos nuestra michelada Y no me aguanto las ganas Así que hay que probar Voy a usar un popote porque está pesada la cosa Pero vamos ¿Listas? ¿Listas? Ok Deli, deli, deli Ok mis chulas Como vieron es súper súper fácil hacer una michelada súper mega deli Espero que les haya gustado este video No se olviden a darle manita arriba si les gustó Y compartirlo con sus amiguitos Para que la familia chula siga creciendo No se olviden a dejarme un comentario Si ustedes hacen su michelada de una manera diferente Déjenme un comentario No se olviden a seguirme en mis redes sociales En Instagram, Facebook, Twitter y Snapchat Estoy como Estaba by Ale Les mando un millón de besitos tronados Y nos vemos en el siguiente video Bye